¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Eh? Los Jakers, los Vítores, los Vítores Los Jakers ¿Quién? ¿Y la Cundos? ¿Saqueño para la vecino? Los Jakers Los Jakers, señores ¿Eh? Tocan mejor que los Vítores, los Jakers Para mí que los Vítores, los Jakers Está buenísimo porque acá dicen cualquiera Dicen que ellos no cantan nada No dicen absolutamente nada Era como... Sin embargo, Coco sabe lo que está No, pronuncia y además es ese inglés Harry Potter Es el inglés de Minnesota Instituto Minnesota fuiste vos, ¿no? Sí, sí, sí Que se hablan diferente Minnesota Vos, esa canción que cantás Yo siempre la entendía así Si tengo que cantarla Le sale igual, ¿eh? Los Backstreet Boys, dicen Claro Es como que hay tantas canciones Como uno quiera cantar Es impresionante Es impresionante Yo no puedo como el Coco darle la... La tonada Lo que pasa es que tiene un torro Harry Potter No, porque es otro inglés Yo tuve el inglés australiano Claro Claro Este... Bueno, se viene... Australiano, a los altos A los altos, prendí a los altos Como los canguros Sí, señor Se viene... Primero que nada Se viene el 9 Es que, ¿cómo? El Teatro Cantegril De Punta del Este Vamos, todo el día Guardianita en Red Tique Sacá la entrada Miércoles Miércoles de la semana que viene Claro Queda la entrada, Montez Poquita Quedan... Yo qué sé Quedan 600 De las 700 que entran ¿Qué danza? Quedan las últimas 600 El 10 En Pisa Top En el Pinar El 10 No, el 10 de Octubre ¿Y el 19 dónde? ¿Dónde? En el Movie En el Teatro Movie Grande el aplauso Para este artista humilde uruguayo Que llegó a ese... A ese... A ese... A ese año A ese templo de Momo Qué disparate ¿Las entradas ahí? Muy un puto conza ¿Sacá alguna, Cholo? Bueno, señores Vamos, porque se viene el clásico ¿Cómo están esos corazones? Auri Negros Y bolsilludos ¿Eh? Ahí Frutti palpitando ¿Eh? Vamos al río ¿A ver? ¿Mañana es el clásico? No, el domingo A las 4 de la tarde El domingo A las 4 de la tarde Mañana Defensor Danubio Y el Cholo Que para él el clásico Es mañana Y que son vanos ¿Y Rampla de Cerro? No Juegan la otra semana Ajá Sí Yo igual voy a ver El tanque esportivo italiano Bueno, cada uno Tiene su estrategia Para ganar Aguirre Alma El equipo de Peñarol Con variantes La estrategia para ganar Lazarte ya dio algunas pistas Del once de Nacional ¿Viste alguna pista? ¿O...? No ¿No? No, todavía no ¿Todavía no viste nada? Bueno, varios Los pelean por un lugar Y el técnico de Nacional Álvaro Gutiérrez No, ¿cómo Álvaro Gutiérrez? ¿Cómo Gutiérrez? El ex Martín Lazarte Martín Lazarte Ah El diario S Tiene un año y medio Apriete el F5 No, me equivoqué Me equivoqué Los viernes llevo con mucha Yo tengo mucha actividad, chicos Claro La última noticia de Mundo Color Dice Le faltó decir Hugo de León No, me equivoqué En realidad era Álvaro Gutiérrez Era Álvaro Gutiérrez El verdadero Yo... ¿El Álvaro Gutiérrez de qué? No, pues lo dije El técnico de Nacional Y ahí le re Ah Pero Álvaro Gutiérrez Sáquelén El técnico Sáquelén Sáquelén El técnico de Nacional Sáquelén Esa parte Y concéntrense en lo que voy a decir ahora Álvaro Gutiérrez analizó el clásico Y confesó su deseo para Peñalón En la Libertadores Bien ¿Qué dijo el Guti? Dijo sobre su deseo para el duelo Porque eso es lo que me importa El otro que me importa El duelo de Peñalón en Botafor Dijo La verdad me gustaría que quedaran afuera ¿Para qué quiere que te diga? Soy hincha de Nacional Después Si se lo merecen Como ante Flamenco La verdad es para aplaudir Pero qué feo Qué sentimientos feos Que despierta el fútbol ¿Verdad? Claro ¿Eh? Qué cosa Qué gente jodida Pensar que Por algo yo dejé el fútbol Y agarré otro camino Para poder fluir desde adentro Para poder sentir Para poder Trascostir ¿Le costó dejarlo igual? ¿Le costó dejarlo el fútbol? Me costó dejar ese mundo De los flashes De las luces Y poder agarrar este camino En donde puedo fluir de otra manera Donde puedo sentirme que soy yo Encontrarme con mi mismo Mirar hacia adentro Qué hermoso Caminar por la playa No, no, no Una noche Como Dios me trajo al mundo ¿Cómo? No se refríemos ¿Para qué tiene que ver el nudismo? Alquilé en Chihuahua este año Por eso Ah Y con las chakras abiertos Con todos los chakras abiertos Te juro Es muy importante Es un peligro Claro Para recibir energía adecuada ¿Todos los chakras? ¿Y los portales? ¿Los portales están abiertos? Sí, igual yo no soy muy buen abridor de portales ¿Por qué? Mariana tiene más experiencia en los portales Yo más en los chakras En lo que tiene que ver con los chakras Me tiraron una acá arriba Juicio No la puedo decir Pero ni loco No, juicio Pero ya que se fue el balde ¿Pero usted cuál abre? No, no, no No, pero sí Porque Marianita Te hable de Montevideo Coma El País Observador Todo al mismo tiempo Todos los portales Claro Ah, sí, sí Claro, claro Claro Infrobades Infrobades Este, bueno Aguirre contó la historia Detrás de la famosa camiseta celeste Que usa para los Libertadores Bien que en los Libertadores Siempre está con la camisa celeste Contó la historia Si la dejo de usar y perdemos Van a decir que fue por eso Expresó Y contó que la compró un poco más lejos que Uruguay Dijo, no soy cabalero Pero por las dudas no cambio Eso es ser cabalero Pero justamente Obvio Claro, mirá si me pongo una blanca Que van a decir que perdimos por eso Pero me mata la gente que dice No, yo no soy cabalero Pero me pongo una ropa Me siento muy pulgada ruda Me pongo ruda macho En el zapato derecho Claro Este, pero Pero cambiatela Aunque sea Comprate otra celeste ¿Me entendés? Porque con esa ya te... No, pero no es la misma Pero claro Pero lo que pasa Que esta camisa la tienes Desde un partido con Oriente Petrolero En 1989 Ya lo ven venir Ya ni lo ven venir Dice Sienten el olor a Aguirre Cuando ven No ¿Qué te dicen? Uh, vino Aguirre con la camisa celeste Dicen todos Este Por lo menos un lavado seco Por lo menos un lavado seco Qué asco Bueno Me gusta, me gusta, me gusta Porque se pica la campaña Vamos arriba Que se pique esta campaña Elevada en argumentos En ideas Confrontación de ideas Es todo muy lindo Es riqueza Es riqueza pura esta campaña Ojeda cruzó a Delgado Ah, entre amigos Entre amigos El colorado aseguró Que la diferencia En las encuestas Entre blancos y colorados Es perfectamente achicable Somos los únicos Que venimos creciendo Dice Ojeda Ojeda está convencido De que va De que tiene chance De ser La fuerza política Más votada De la elección Los que es ser de Capricornos Son optimistas Pero No, además dice El único que le puede ganar Ahora Está más agrandado Es un dato objetivo Al menos lo que dice A las encuestadoras Dice Con el fútbol Claro Este Alguien Y entonces le dijo A la gente que estaba Dice ¿Alguien nos puede decir Que no podemos llegar a ganar? Le dice a todos Viste Ahí como dando manija Y dice ¿Qué candidato le gana Al Frente Amplio Y a Yamandú Orsi en noviembre? ¿El candidato Que sube en las encuestas O el candidato Que viene bajando Por Delgado? Le faltó decir El que se junta Mirar el partido Con el presidente O el que Delgado Bavala Delgado Como dijo Saralegui Bavala En esta Se puso como loco Delgado también Porque le preguntan Si está celoso Le preguntan En esta circunstancia Debo decir Que le deseo Lo mejor Al candidato Al partido Colorado El señor Andrés Ojea Porque somos socios Y le deseo también Que cuando vaya al gimnasio Ojalá se le caiga Una pesa de 100 No Hoy estuvo en la mañana No en la primera mañana Estuvo Delgado Estuvo Delgado ¿Le dijo algo o no? Me preguntó Me preguntó por usted Lo estaba esperando Pero se ve que demoró Y se fue No yo me escondo Ahí atrás Cuando pasa Frutti me pone una tela Así Bueno En el acto De lanzamiento De la lista 600 Fue Esto que hablaba él Es la lista 600 Que está encabezada Por Robert Silva Que yo me pregunto ¿Dónde está Robert Silva? ¿Lo echaron? ¿Viste que no aparece? No Solo Heda está Sí, está silenciado Parece que lo tienen Pero ¿Cómo silenciado? ¿No Silva? Esta es gratuito Muy bueno Lo tienen parece En un sótano escondido Para que no salga Y salga solo Heda Pero no se sabe Espera Esto es un pedido De contrato de Heda Como por ejemplo Las vedettes en Argentina ¿Se acuerdan? Por el cartel Que pedían Uno No aparezca Es que yo creo Que Delgado Tendría que hacer La misma estrategia No, pero sí Esconder a la vice Porque la Ripuela Habrá más que Delgado No era para nadie ¿No? Pero para eso ¿La llevó? Pero para eso ¿La llevó? Claro Bueno, está guardado Un sótano Y Sanguinetti Salió a hablar También sobre el tema Bueno, si lo tenemos Con Marta Guardado en el sótano Para que no salga De la palestra pública Y solo salga Ponde la Tujeda Y ahora Que salga Que salga Que salga Guardado Que de hecho Por Sanguinetti Es tremendo Guardado Y para Sanguinetti Es tremendo Por eso lo echó La otra vez ¿Te acuerdas que vino? Este bueno Por otro lado Consideró que se muere Por debatir con Orsi En noviembre Está así rabioso ¿Cuál de los dos Me entreveré? Delgado Ah No, Orsi Los dos se mueren Ojeda Ojeda con Orsi Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora Orsi Orsi quiere debatir Consigo mismo Ya esto Ya me está quedando El doctor Salle El del Peri Yo me dice Algunos Todos quieren debatir Con Orsi Y Orsi no va a debatir Con ninguno Me muero Dice Por debatir Ojeda Por debatir Pero porque se esconde Hasta octubre Dice Ojeda Que Orsi Se esconde Hasta octubre Pero la ley Va a ser Lo que no pudo De la gente Porque la ley Después te obliga A debatir La gente Lo va a hacer Sacar de la tatucera Dijo No No, no La verdad que No Me parece que Se te fue la mano Se te fue la pesa Y si me toca ese debate No se aburre nadie Eso estuvo Pero que es un programa de televisión Un entretenimiento Un entretenimiento Se puso los guantes Y ahí Orsi Imaginate Le preguntaron Si iba a debatir O no ¿Y qué dijo? Vamos a debatir Ahora Hay que ver Porque las cosas No son al voleo Así nomás Hay que estudiar Hablar con los compañeros Primero Juntar al plenario Y recién ahí En un diálogo Más o menos Bueno Bueno No voy a debatir Dele Muy bien Estoy remando Estoy remando Todo esto fue Colmo de frena Una conmoción Entre una diosa Y un monar Seguimos con la campaña Denny B Siempre arriba Sebastián Da Silva Del Partido Nacional Que le aporta Constante Un grado De debate Este Se metió ¿Saben con quién? Con Gerardo Nieto Se metió con Gerardo Nieto ¿Cómo? La otra vez Así no subió Tribilinga Al escenario Y dice Ah Hable Tribilinga Hable Tribilinga Y ahora se peleó Hay que pelearse Con Gerardo Nieto Ah Lo que pasa es que Gerardo Nieto Está Está militando En el Frente Amplio Ah Pero igual la pelea Viene por otro lado ¿No? Sí Porque Gerardo Nieto Hizo críticas A Juaco de Piedra Blanca En un programa Le preguntaron Entonces El Blanco Se burlaron un poco Del hit De este chiquilín Claro El Blanco Da Silva Reaccionó luego De que la icónica Voz de la plena Salida Al cruce de la música Del joven artista La que consideró Horrible Le preguntaron En un programa Que le parecía A Juaco de Piedra Blanca Y él dijo Horrible Y por qué Y bueno a ver Él tiene Digo Tiene el derecho A decir lo que piensa Ah no Sin duda Sin duda Le preguntaron En un programa Le preguntaron Por qué No dice nada Por qué Le parecía horrible Y él dijo Por qué no dice nada La canción La calidad Es eso Es porque nombra El Paris Saint Germain Y nada más Qué contenido puede tener Tampoco te hagas El Benedetti Gerardo Nieto No te quieras Que sos vos Dilan Tampoco Con las letras Además yo te voy a decir Gerardo No me vas a decir Que Pablo de Estrella No es una poesía pura Es una poesía pura Es una poesía pura Ahora están saliendo Los temas de verano Que son Para ser una princesa Como te sudan las alas Tengo otra que si Para ser una Lo puedo repetir Que no me quedó muy claro No, no Está bien Porque es una princesa De construida Real Es una princesa Que se dejan Los matornales No, monte Fuicio Es una princesa Feminista Para ser una princesa Como te quedas Y los matornales También sudan, monte Las princesas También sudan Claro Y también Y qué tiene que ver Ya hay debate Ya hay, ya hay ¿No? En Europa Se usa el matornal En el onibusito Y sale un gomero De abajo Esa es una Esa es una Enredadera ¿Tienes otra? ¿Eh? Tengo En el hotel Te explico ¿Cómo? En el hotel En el hotel Te explico En el hotel Te explico Y para los veganos Prendete a la berenjela Que es muy buena También de De la alimentación Más sana ¿No? Más Claro Ah no Porque ahora comes chorizo También Pero acá Te ofreció Estar en el videoclip No, no Yo te juro que Sigo insistiendo Que ese disco Tiene que salir Y va a ser un éxito Me mató Me mató la gana Está durmiendo Va a ser un éxito Está durmiendo Montelongo Montelongo Estás durmiendo Ahí Va a ser un éxito Está bobeando con el coco Y bobeando con eso Usted que es productor Produca medico Sí, por supuesto Va a ser un éxito Yo te digo Ya veo boliches llenos Por todo el interior El de la princesa Me mató ¿Qué querés que te diga? Es tremendo Muy bueno Para ser una princesa Como Te sudo el ala Te moja el ala Después la aplicación Que vino después Mientras coco se recupera El escomendio